No sólo Barack Obama tiene su doble en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí tenemos a un joven universitario que lo confunden con el gran pelotero tercera base de los Yankees, Alex Rodríguez. Posiblemente también tenga oportunidades en los programas de Don Francisco en Sábado Gigante y Don Francisco presenta. Díganos usted si este jovencito no tiene la misma cara del toletero de los Yankees. Verdad que merece una oportunidad ya que se encuentra, repetimos, estudiando arte en su segundo año en la universidad. Gracias. 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 Gracias.